...desde el local de la Casa Central de Rubén Darío Comercial, donde ya se encuentran dos grandes amigos. Ya está temblando ya la cámara de Gerardo. Vamos rápidamente hasta Diego Abuelo y Rubén Darío, que nos traen todas las informaciones. ¿Cómo están, compañeros? Bienvenidos. Gracias, gracias, Chiche. Gracias a toda la teleaudiencia. Así es, tiembla al piso aquí en Rubén Darío Comercial, Casa Central. Y, por supuesto, con Rubén Darío. ¿Cómo está? ¡Tiembla todo! Mirá cómo tiembla, mirá cómo tiembla. Mirá cómo, mirá cómo, mirá cómo, mirá cómo, fíjate, fíjate, mirá, 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 mirá. ¡Tiembla el piso! Tiembla todo el edificio, tiembla la cuadra, tiembla, qué sé, el barrio te voy a decir, el barrio tiembla, porque hoy tenemos un arranque con todo, porque hoy, hoy viernes y mañana sábado tenemos un, mira, un sinfín de ofertas que te voy a ir mostrando de a poquito. Pero ahora le quiero mostrar a toda la gente el kit que se viene con estos hornos fantásticos, porque se viene con un kit de Semana Santa, que acá Silvita, nuestra compañera, nos va a explicar de qué se trata, porque viene con regalito esto, ¿eh? Sí, viene con regalito. Hola Silvia, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, aquí los hornos vienen con regalito. Sí, viene un kit para la chipa con el horno de RS. Y bueno, Rubén, ¿nos va a enseñar cómo hacer rápidamente una chipa también? Sí, porque viene el kit, fíjate, viene un mate cocido, pero esto viene cocido con leche. Además viene la masa para hacer chipa y la masa para hacer el mellú. Y viene con una canastita hecha por los artesanos de limpio, fíjate. Es un regalo fantástico, aparte de tener el horno, tenés todos los productos para pasar una Semana Santa sin moverte, así se quiere de tu casa. Completito. Pero completito. Vamos a dejar a Silvia que nos cuente los condimentos que va a hacer con la chipa. ¿Cómo hacemos la chipa, Silvia? Para un kilo, ponemos en un bol 400 gramos de queso, 6 huevos y un poquito de leche y anís a gusto, obviamente. Le ponemos todo en un bol y le agregamos. Le agregamos los huevos. ¿6 huevos? 6 huevos. ¿Queso cuánto? 400 gramos de queso paraguay. Buena cantidad de queso debe tener. Pero eso le da el sabor. Claro que sí. Y un poquito de leche, un poquito nada más para poder mezclar todo. Y luego mezclamos todo. Y obviamente el anís ya es a gusto de la gente. ¿Cuánto tiempo tiene que ir al horno y a qué temperatura? Bueno, obviamente calentamos primeramente y luego 15 minutos. 15 minutos al horno en 180 grados. Es espectacular. Ahí está sencillísimo, Rubén Darío. Fácil. Te digo, además yo con los productos. Mira, ellas estaban laburando así en vivo y en directo con todos los productos. Pero nosotros tenemos los productos que vienen ya de regalo y totalmente preparadas. Y la gente ya está llamando porque está diciendo, Che, ¿cuánto cuesta? Y bueno, el de 60 litros, que es el horno más grande, cuesta solamente 70. ¿Tenés bien un 75 mil queso? Sí, tenemos, tenemos. Tenemos, tenemos, tenemos. 50 no va a tener. Ese 25 yo te presto. Me gusta, me gusta. ¿Te parece? Y bueno, o si no sabes que ese de 45 litros, ese ya te va a alcanzar. ¿Cuánto traes? 60 mil guaraníes mensuales. Nada, prácticamente. Y vas ya con los equipos para hacer la chica en el mellú. Con pejito. Viste todo lo que hay. Vamos a aprovechar, vamos a aprovechar. Viste que se viene, esto va a ser largo. Tenemos que ver películas. Vení, no te vayamos a ver. Fíjate. Ingresa que a Diego, compañero. Fíjate a los televisores cómo bajaron los precios. Además viene con un, viene con la leche incluida. Un lindo regalito para ver el fútbol. ¿Viste? Y de paso también refrescarse. Mira, antes costaba, por ejemplo, 2.410.000. Mira, Dios, mira lo que va. Está bien, ¿vió ese precio, Luis? Está bien, no se equivocaron. 1.995.000 nomás cuesta ahora. Fíjate esto. No te puedo creer. Esto sí que es remate. Mira, y mira que el de 32. 32. Mira, 1.200.000. No, no te puedo. 215.000. Ahora sale 9.95 nomás. Regalo prácticamente. Estamos regalando. Y también viene con el pago, ¿verdad? Papá, la leche no puede faltar. ¿Qué otras promos tenemos? Mira, yo te quiero mostrar. Mientras Silvia prepara la chica. Sí, Silvia está pulch. Estamos con unos equipos de gimnasia. Mira, ahora que hay que aprovechar. La gente generalmente empieza a subir de peso. No, nosotros vamos. Che, vos te mantienes, Che. Claro, no. Yo hago una combinación chica, pero mucho ejercicio. Nosotros estamos en el equipo chica. Claro, hay que hacer ejercicio. Vamos a tener que darle con todo. La única manera es mantenerse. Y fíjate, por ejemplo, todos estos equipos que tenemos acá a precios remontados. Mostrame porque hay el cartel, Diego. Rincón de las ofertas. El rincón de las ofertas, sí. Y estas son algunas de las ofertas. En realidad tenemos muchísimas más ofertas que vienen con precios totalmente regalados. Y no solamente eso, también viene con auténticas garantías de Rubén Darío Comercial. Esa es la ventaja. Eso es lo que siempre yo digo. Voy a recordar el teléfono 0974-600-510, que es nuestra línea de WhatsApp. Porque algunos de los artículos, obviamente, que no están acá, vas a poder conseguirlo solamente llamando a ese teléfono o comunicándote con WhatsApp. Este me interesa también, Rubén Darío. Vení por acá, Diego, rápidamente. Esto le va a interesar a la gente. Pero fíjate lo que es esto. Esto sí que es 50%, más del 50%. Y la cargas la leche acá, tranquilamente, y queda... El dispenser ahí. Ah, y de costadito más, recostadito de la maca. Sí. ¿Eh? Y sale la espumosa. Y vos elegías ahí, con mucha espuma o poca espuma, pero fíjense el precio. Un millón cuatrocientos cincuenta mil antes, setecientos mil guaraní ahora, más del cincuenta por ciento de cuentos. Impresionante. Esto es una cosa de loco. Y lo importante que es, es solamente en Casa Central y vamos a hacer online. Está bien, si puedes venir, vení, pero mejor quédate en tu casa y consultar los precios. Cero, nueve, siete, cuatro, seis, cero, cero, quinientos, diez. Vos sabés que este también es, vos sabés que es súper útil para lavar el auto. Fíjate, cincuenta por ciento de cuentos. Pero vos sabés, cosas que yo no sabía, fíjate. Esto para lavar, no solamente el auto, el patio, ¿sabés cómo la vas con esto? El piso, deja brillante. Así que, gente, aprovechen. Bueno, los horarios del veintiséis y el veintisiete, Rubén Darío. No, y tenemos horario normal, ¿verdad, Luisito? Horario normal nosotros estamos. Hoy hasta las diecinueve y mañana hasta las dieciséis horas. Así que, reitero el número de teléfono, seis, cero, cero, quinientos, diez, cero, nueve, siete, cuatro en nuestra línea de WhatsApp. También, triple, doble, punto, rubendariocomercial.com.pi. Vamos a decir, ya está la chica. Y si no está, igual nos vamos con los muchachos. Pronto, 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 pronto. Vamos, rápido. Estamos viendo las ofertas aquí, Casa Central, Rubén Darío Comercial. No se olviden, hoy y mañana precios de remate, más del 50% de descuento. Y Silvia, que está aquí a full trabajando. A punto, a punto. Bueno, ¿cómo estamos, Silvia? ¿Falta poquito? Amasando. Amasando ya. Bueno, ¿cuánto tiempo te lleva ese proceso? Y diez minutos, más o menos. Hay que amasar súper bien y dejar reposar un poquito para que al cocinar se hinche un poquito. Claro, después te le hay que dar forma. Claro. ¿Qué forma le daría, por ejemplo? Es redondito. Un yacaré, ¿verdad? Un yacaré. O de futbolista. ¿Sabes la prima de quién es? ¿De quién? Contale. A ver, contame, Silvia. La tía de Miguel Almirón. Ah, Miguel Almirón. Mirá, chequelo. Entonces va a ser una anguila, una anguila. ¿Vos sabés chutar, Silvia, entonces? Sí, claro que sí. Ya chutó a varios. Ay, por eso. Bueno, Silvia, Rubén Darío, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Tembló el piso realmente. Tremenda, 26, o mejor dicho, 25, 26, Casa Central, no se olviden, hasta mañana, 27 de marzo, tenemos la posibilidad de llevarte todo al 50% y más del 50% de después. Así es. Che, gracias a los chicos por el contacto y bueno, siempre tiembla el piso acá en Rubén Darío Comercial. Tiembla. Volvemos con ustedes, compañeros. Los hornos RDC de 60 litros son espectaculares. Temporizador, luz interna, espada para espiedos, 11 cuotitas de 75 mil y listo al pollo. Solo en Casa Central y Sucursales de Rubén Darío Comercial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!